¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Todo ser, todo ser! ¡Nosotros venimos de una asamblea de Asi . Compañeros, compañeros! ¡Como verás! ¡A ver, va, va! Es una asamblea general de compañeros y compañeras que están cansados de una política de marketing y de atropello de algunos de tus asistentes y directores de algunas misiones que nos conocen. Gracias, compañero. No, podemos estar de acuerdo, como dice el documento, para poder recolocarnos, pero no a costilla a los trabajadores. Nos hemos contado muchas veces y todo bien, pero no damos paso a paso. No más camas sin personal, no respetando las distracciones de cargo, no pedir a los compañeros que hagan cosas que no les corresponden, respetar los beneficios, las licencias sociales, que por culpa de que no hay personal no se les dé los beneficios a los compañeros. Eso es lo que está pasando en el hospital hace rato, hace rato. Entonces, cuando vos tendrías que habernos dado paz acá adentro, para que nosotros enfrentara el gobierno, que supuestamente vos también estás enfrentando, tuvimos que enfrentarnos a vos y no pedir un mango de presupuesto para este hospital. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Y no vender servicios, porque no es parte del objetivo del hospital vender servicios. No es vender servicios. No tenemos idea qué se hace con la venta de servicios. Y acá hay que defender el co-gobierno y no la autocracia, porque es lo que se está haciendo. No se está respetando la consulta directiva, no se está respetando muchos ámbitos que son de la Universidad de la República. Entonces, acá hay cansancio general. No somos cuatro ratos locos, como podrán ver los compañeros que hablan de sus realidades cotidianas. Estamos cansados. Entonces nosotros vamos a parar, 24 horas del norte.